¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video en este canal llamado Víctor Zul con su anfitrión. Este video, como ya vieron en el título, voy a estar hablando de algo que dejé pasar como por 3 años. Ya tiene bastante tiempo. Es acerca de la doxiciclina y el acné. Y bueno, esta serie de 3 videos que subí acerca de la doxiciclina, como de los que más reproducciones tienen en mi canal. De hecho, el segundo de este tratamiento es el más visto, con casi 100.000 vistas. Me han puesto a investigar y efectivamente hay muy pocas personas que hablan acerca del tema de la doxiciclina como tratamiento para el acné. Y en su momento, pues, yo había comentado que un buen especialista, o sea, un buen dermatólogo, como que va por fases, ¿saben? Siempre va primero con la primera fase, que es mandándote el jabón y las cremas especiales para tu piel. Y con eso, santo remedio para tu acné. Luego sigue la segunda fase, que es ya mandarte medicamentos, que en esta parte viene lo que es el antibiótico. En este caso, la doxiciclina. También otras derivadas de ellas, creo la tetraciclina y la moxicilina. Y la tercera, que es en la que yo estoy ahorita actualmente, después de 3 años, es tomar la isotretinoína. Pero ya esto es para un acné bastante avanzado. Un acné que ya es severo y pues obviamente necesita otro tipo de tratamiento. Y bueno, en esta segunda fase realmente no hay mucho contenido respecto a eso. Entonces, quise como volver a retomar este tema, sobre todo para aquellas personas que me han dejado muchos comentarios en la caja de ese video. Y pues les voy a dejar en resumidas cuentas, qué es lo que sucede cuando tomo la doxiclina, cuánto fue la dosis que yo tomé, y qué síntomas sentí, y más o menos precios, y ese tipo de cosas, ¿ok? Pues bueno, haciendo el resumen de esos 3 videos, básicamente sucedió que yo ya estaba como que harto del acné, y yo dije, ¿saben qué? Pues voy a empezar un tratamiento. Ya había pasado en esta primera fase donde las cremas y los jabones no me hacían absolutamente nada. Sí me controlaban, pero no era como para erradicarme todo el problema. Entro a esta segunda fase ya en tomar medicamentos y me mandan la doxiciclina. Esa es la fórmula activa. Hay varias marcas, dependiendo obviamente del país en el que ustedes me vean, pues va a haber diferentes marcas de esa fórmula activa, solamente pregunten por doxiciclina. En este caso, la dermatóloga que me veía en ese entonces, me mandó una dosis de 100 miligramos cada 24 horas, y esta pastilla la tenían que estar, o esta dosis la tenían que estar tomando después de un alimento fuerte, en este caso cuando era la hora de la comida, o sea en la tarde, como por eso de las 2 o las 3, que es cuando yo como. Esa es la recomendación, porque al ser un antibiótico, no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de los antibióticos como que caen muy pesado el estómago, y te empieza a doler como que en esta parte, en la boca del estómago, y te empieza a dar ardor, y obviamente pues, como en los videos lo repetía una y otra vez, cada ser humano reacciona totalmente diferente a los medicamentos, entonces puede ser que unas personas no sientan estos síntomas como de ardor, pesadez en el estómago, y otras sí, entonces en mi caso sí, porque pues yo padezco de reflujo, y de, a mí me hacía bien estar tomando la pastilla después de las comidas, y lo acompañaba con otro suplemento, este tratamiento lo llevé por 3 meses, en mi caso, y como lo mencioné en ese entonces, ya en el último video de ese tratamiento de la doxiciclina, es que a mí ya el antibiótico no me estaba funcionando, ¿por qué? porque mi acné era ya una etapa donde estaba más fuerte, y que el medicamento o el antibiótico no podía erradicarlo, entonces yo ya tenía que entrar a la tercera fase, que es tomar isotretinoína, que es lo que estoy tomando yo actualmente, surgieron muchas dudas en ese último video, y no entiendo por qué lo expliqué como mil veces ahí, independientemente de mi caso, el antibiótico sí funciona, de hecho hay muchos casos que noté ahí en ese video, muchas personas que documentaron, aunque sea en texto, que la doxiciclina era un antibiótico muy bueno para combatir el acné, y que mucha gente se pudo recuperar en meses, parte cabe mencionar que como que mi cuerpo empezó como a generar, no sé si resistencia a los antibióticos, porque yo antes me enfermaba mucho de la garganta, entonces a cada rato iba a medicarme, a cada rato iba al doctor, entonces puede ser que por ahí vaya la cosa también, y por eso no me funcionó, recuerden que hacer un antibiótico no te lo puedes tú automedicar, o más bien no te lo puedes autorrecetar, entonces tienen que ir a un doctor, un especialista, que evalúen cuál es su problema de su acné, hasta qué nivel lo tienen, y ellos sabrán cómo van a ir llevando ese proceso, solamente sigan las indicaciones, no se desesperen, hay gente que empieza al tratamiento, y empieza a notar que el acné genera un brote, y eso es normal, ocurre en los primeros meses, en las primeras semanas, y después de eso se va a ir limpiando su cara, sean pacientes, yo entiendo perfectamente, porque lo he pasado, porque lo sigo pasando ahorita actualmente, es molesto que todo el tiempo te duela la cara, que no te pueda dar el sol, porque te irrita la piel, hidrátense mucho, sigan las indicaciones de sus especialistas, y van a ver que la doxiciclina va a funcionar, les voy a dejar por ahí, en la letra I, el nuevo video que tengo, sobre mi primer mes con la isotretinoína, ya estoy arrancando 100% con el tratamiento, entonces espero que en las próximas semanas, próximos meses, puedan ver un cambio, y yo se los pueda notificar, y de todos modos, yo se los voy a estar subiendo en un videíto por ahí, pues muchas gracias por haber visto el video, mi nombre es Víctor Azul, y síganme en redes sociales, ahí igual podemos charlar acerca del tema, y yo los puedo guiar, estoy más activo en Instagram y Twitter, chao. Chau.